La doctora Marta Caduda Esteviso y no necesita presentación también en este 2015 con nosotros. Hola Marta. Hola Ricardo. ¿Qué tal? Como le pregunto a todos. Feliz año, hace mucho que no. Hace mucho. Bueno, bien, ¿descansó las vacaciones? Bien, muy bien. La verdad que yo vivo de vacaciones, vivo en un lugar muy lindo para mí. Pero trabaja todo el día Marta. Bueno, pero el otro día descanso, no es tan así. Tengo mi momento de disfrutar. Está bien. Y de alguna manera, esta es la época donde aquellos que disfrutaron las vacaciones y no se cuidaron, viene el trabajo fuerte para ustedes. Sí, yo creo que hay dos épocas en el año en que el paciente tiene que ir a la consulta. Es decir, a dónde, o el médico le ha señalado cuándo tiene que hacer la consulta. O tiene que hacer una consulta a fin de año, antes de entrar a la temporada de vacaciones, por la exposición al sol, qué lesiones tiene que cuidar, cómo tiene que cuidarse, etc. Y ahora, cuando terminan las vacaciones, todos los pacientes que ya han dejado sus vacaciones, que ya no toman más sol y van a entrar en otra época, digamos, en la época de trabajo, que va a estar cubierto, etc. Tienen que hacer un examen porque viene otro clima, otra exposición, otro ambiente, digamos, para el paciente. Y bueno, todo eso que pasó, que en algunos pacientes destruyó la piel, en otros no, de acuerdo al cuidado que hayan tenido, bueno, deben hacer una consulta para ver si hay que reprogramar algo, si hay que reprogramar cómo se cuida la piel, cómo se cuida el sol, o si apareció algo nuevo que tienen que tratar. Marta, he tenido consulta de gente que ha vuelto de vacaciones y que le pasa lo que le pasa a la mayoría de la gente. El desconocimiento de las cremas y la medicación fuera del país, estoy hablando de aquellos que estuvieron en Brasil o estuvieron en el Caribe y demás. Dice, utilicé unas cremas y me puse más rojo todavía y hoy tengo manchas. ¿Eso es producto del sol, producto de las cremas que no conocía y que me puse o estoy ante un problema? Y pueden ser varias cosas, pero en general el tema de las cremas está muy homologado a nivel internacional. Laboratorios dermatológicos acá en Argentina están prácticamente en todo el mundo. De manera que eso es una cosa bastante fácil de manejar. Lo que pasa es que a veces... Lo que pasa es que buscan humectantes para las quemaduras grandes, digamos. Claro, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es cuando el paciente no se va asesorado. Si el paciente viene y dice, me voy de vacaciones, uno de los primeros que pregunta es dónde va a ir. Si va a ir a la costa nuestra, si va a ir a la costa brasileira, dónde va a ir para ver el factor climático con el que se va a enfrentar. Y de ahí le aconseja lo que tiene que usar. Pero a veces el paciente no se asesora. Entonces cuando llega allá, compra una crema, la primera que le ofrecen a ver qué es lo que pasa. Y a veces no compra lo que necesita la crema. Puede ser, yo siempre digo que las cremas, la mayoría son de muy buena calidad. El problema es que tiene que ser lo que la piel esa necesita. Eso. Y a veces entonces compran mal. Y en las vacaciones hay muchas veces descontrol. O sea, al principio sí me voy a cuidar del sol, todas las promesas y uno empieza a dar las indicaciones y todo lo demás. Pero cuando se llega allá, es como que el alma se libera. Se liberan totalmente. Entonces la exposición solar es a cualquier hora. La crema se la ponen si se acuerdan. O si ya están quemados, recién se acuerdan de ponerse el protector. Y si ya me tosté, ya la primera exposición ya está. Entonces vienen un montón de complicaciones que tienen que ver con ese descontrol. De más está decir que en algunas playas, que son muy lindas, paradisíacas, que tenemos una amplia oferta en nuestro país, en el exterior, hay muchas posibilidades. Hay muchas sustancias pigmentantes. Por ejemplo, los jugos de limón, esos limoncitos que se usan para preparar determinada bebida. La caipirinha. Bueno, eso, puesto en contacto con la piel, es altamente fotosensibilizante. Entonces, si la caipirinha se toma a la tarde en la playa con un sol intenso y te cae sobre la piel una gotita, ahí puede aparecer una mancha que demora muchísimo en salir. Y el paciente viene desesperado. La quema la piel simplemente por una fotosensibilización, provoca como una quemadura. Y eso le va a llevar dos o tres meses hasta que se repara. Entonces, aparecen un montón de situaciones, picaduras de insectos, etcétera, etcétera, que van dejando marcas en la piel. Y cuando vienen, bueno, consultan. Pero, a ver, si nos ordenáramos un poquito, no tendríamos que tener ningún problema. No, seguro. Marta, seguimos en el próximo programa. Muchas gracias. Bueno, bien, bien. La doctora Marta, cada dos de texto.